Señor, en esta nueva semana, por favor mira nuestras esperanzas y nuestros anhelos, y ayúdanos a avanzar con paso firme por el camino que nos llevará a lo que tanto anhelamos. Amado Dios, en este nuevo día, suelto toda preocupación y todo aquello que alguna vez me ha lastimado. Señor, te pido que me des fortaleza, fe, esperanza, que me cubras con el poder de tu amor y me ayudes a vivir este día en bendición, bienestar y prosperidad. Señor, gracias por mi familia y por mis amigos, por cuidar siempre de nosotros. Amén. Buenos días. Amén.